Durante 10 años este, el sector industrial del país peleó para que se elimine el anticipo del impuesto a la renta, calificado como perverso para todas las empresas. Ahora finalmente el gobierno prescinde de él, como anunció el primer mandatario. Esto hacía que las empresas lleguen a pagar una tasa efectiva de impuesto a la renta del 58%, 2.5 veces más de la tasa de impuesto a la renta, que en esta época era del 22% o del 25%. Según sus cifras, este anticipo afectaba especialmente a las microempresas, cerca de 2.645 a 1.715 pequeñas empresas y entre otras a 179 grandes. En total, la recaudación anual era de aproximadamente 352,8 millones de dólares que ahora serán reinvertidos. El Estado deja de recibir ese dinero para colocarlo en los bolsillos y en la caja del sector productivo nacional. Van a poder comprar maquinaria para ser más productivos en sus negocios. Coincide el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano en que la medida ayudará a la liquidez de los negocios y la recuperación de las operaciones. Ayuda en cuanto a la tramitología, operación y ayuda al flujo de caja de los negocios. Es un anuncio positivo. Otro aspecto que ven positivo es la reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas para materias primas y bienes de capital, es decir, al 2,5%. Lo que debemos revisar es cómo se va a bajar o se va a desgrabar el impuesto a salida de divisas. En cuanto al pago de las empresas que facturan más de 10 millones de dólares, especificaron que serán 1,593 las que deban pagar el 0,1% sobre los ingresos. En términos generales, para analizar el impacto que tendrán las medidas, especialmente la eliminación de subsidios, esperan a ver el texto final. Y es muy importante ver los detalles que hay. ¿Cómo se va a utilizar el ahorro que se genera? Para ellos lo importante es analizar también qué sacrificios hace el gobierno. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.